La calle Quinta fue sacudida en las últimas horas a raíz de dos hechos violentos registrados. Un lamentable acontecimiento se presentó en un reconocido centro comercial de la ciudad. Ahí en medio de un cruce de disparos resulta una persona muerta debido a una bala perdida que impactó a este hombre que ingresaba al parqueadero de este establecimiento comercial. Según las autoridades, un sujeto forcejeó con un vigilante del establecimiento, quitándole su arma de dotación y causando la reacción de los demás guardas de seguridad. Y producto de este forcejeo, uno de los vigilantes acá al centro comercial es despojado de su arma de fuego. Los demás vigilantes que ven esta acción inician a apoyar a su compañero, realizándole disparos a la persona que acaba de despojar del arma de fuego al vigilante. Y esta persona al verse perseguida o acorralada, realiza unos disparos, donde lamentablemente una de estas balas que dispara a la persona impacta a un ciudadano que en ese momento pretendía ingresar al centro comercial. En el otro hecho se registró también un cruce de disparos entre uniformados y unos supuestos ladrones. Estos supuestos delincuentes ingresaron a una entidad bancaria ubicada en el barrio Tequendama. Los tres hombres entraron hasta el banco, amedrantaron a las personas ahí presentes y se llevaron una suma de dinero que después fue recuperada por las autoridades. Se logra la captura de tres personas. Estas personas involucradas directamente en el hecho, se recupera una cantidad de dinero que en este momento está siendo cotejada con la que se despoja ya, con la que se quita del Banco Colombia y se incautan dos armas de fuego traumáticas. La Policía Metropolitana ya tiene dispositivos desplegados en este sector del sur de la ciudad para prevenir más hechos delincuenciales en esta reconocida calle de Cali. La Policía Metropolitana ya tiene dispositivos desplegados en este sector del sur de la ciudad. La Policía Metropolitana ya tiene dispositivos desplegados en este sector del sur de la ciudad.